¡Hola ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pero bien, hoy empezamos de nuevo la serie de SkyBlock ¿Por qué? ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué es esto? ¿Y dónde estoy? Primero, decir de que empecé la serie, en el capítulo anterior lo podrás ver, te lo dejo aquí arriba O si no, espérate al final, ¿vale? Así ves este episodio, a ver qué te parece Y aparte también porque te lo dejaré en la pantalla final Segundo, me lo intenté volver a instalar, ¿vale? Porque la cagué, básicamente Pero no podía, entonces me salía todo el rato lo mismo La obsidiana, y la obsidiana, y la obsidiana, y entonces, pues de nada me va a servir, ¿sabes? Y entonces instalé esto, que me gusta, ¿vale? Es como una especie de misiones Y, de hecho, vamos a empezar ya, porque si no, empiezo a hablar y no acabo nunca Vale, esto es lo que quería hacer yo, lo que hay aquí Entonces, vamos a empezar, ¿vale? Está en inglés Pero bueno, vamos a intentar aprender A ver, primero dice Bienvenidos a SkyBlock De Supergrupar Bueno, supongo que será el que agregó este mapa No sé qué pone aquí Si alguien entiende inglés, por favor, que me ayude Porque no entiendo nada ¿Has visto eso? Pero lo que yo tengo entendido Es que hay varias islas Como estáis viendo está La del En, eso es un poblado El Nether Y esa, que no se lo... vale Esa creo que es la de... La de los materiales Porque veo allí carbón Aquí hay un cofre con un cartel Y pone que la isla del En y el pueblo O sea, cuando complete esas dos Ya... no, perdón Esas dos de allí Ya será el fin del juego, ¿vale? Para empezar, yo creo que necesitaríamos la madera Si no, ¿cómo empiezo? Hay que coger la madera Para hacer un pico Y picar piedra Voy a hacer la mesa de crafteo Vale, 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 vale Tranquilidad Tenemos piedra Espero no quemarme yo, más bien Vale, vale, vale Tenemos cuatro Porque no sé si hay que construir una casa O hay que construir para... para viajar a los... a las diferentes islas Vale, ya se está haciendo de día, menos mal Y ahora lo podremos ver mejor Vale, vamos a hacer un pico de piedra Que sea más fácil picar Una pala Eh... una espada, supongo Me imagino que aquí habrá que hacer lo básico La espada, la pala, el hacha... vale, vale Yo, por si acaso, voy a hacerlo todo Eh... vamos a abrir el cofre A ver qué hay Yo lo que haría sería quedarme en esta isla sobreviviendo Vale, en plan como si fuera la serie normal Pero aquí, con los materiales mínimos Y luego yo me iría yendo a las diferentes islas A lo mejor no es así el juego Pero es que yo creo que es la única manera de poder sobrevivir bien Y estar preparados ¿Sabes? Entonces lo que voy a hacer va a ser... mmm... Aunque a lo mejor me imagino que estos materiales Solo se pueden utilizar cuando se vaya a las otras islas ¿No? Mira, yo... voy a hacer eso, ¿vale? Porque... no me fío que vaya a perder todo Así que lo dejo aquí ¡Uuuuuh! ¿Has visto que casi me he caído? ¡Casi me he caído! ¡Casi me he caído! ¡Ay! Ya sé lo que podemos hacer... Podemos poner piedra En vez de tierra, podemos poner piedra Claro... Vale, 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 vale Creo que eso es lo que voy a hacer Para que esto sea más resistente ¡Ostras! Vale, vale, vale ¡Uuuuh! Vale, vale, vale ¡Ay, Dios mío! Mira que me estoy poniendo nerviosa Vamos por partes Vamos a colocar aquí la cama, ¿vale? Pero lo que... a ver... Es que claro, no sé si hay que hacer esto Lo que estoy haciendo yo Que es intentar sobrevivir en esta isla Y luego pasar a las otras O... O hay que ir a las otras directamente con esta piedra Yo por si acaso voy a hacer esto, ¿vale? No sé si lo haré bien ¿Lo hago bien o no? Y no sé tampoco... No sé cuánto va a durar cada capítulo Pero van a ser larguitos Tampoco va a ser de media hora Pero sí que van a ser un poco larguitos Porque... mmm... Quiero intentar avanzar bastante Y que sea bastante entretenido Y así, pues... Mira, todos contentos Vale, tierra... Vale, quedarnos un poco con la copla Para poderlo hacer en Planeta Minecraft Hacer capturas, por fa... De esta imagen Esperate... Un momento... Así... Capturita... ¡Claca! Y... Otra... Así... Captura... Cuando las tengas me las pasas por Instagram ¿Vale? Porque... mmm... El mapa ponía creativo No sé a qué se refiere Si alguien lo sabe Que me lo ponga en la caja de comentarios ¿Vale? Porque no... No entiendo a qué se refiere Cuando... Pone creativo Y... Y bueno... A ver... Que no pasa nada, eh... Que si supervivencia... Si es mejor... Más... Más drama el asunto... ¡No! He puesto ahí una piedra mal puesta... Vale, vale, vale... Bueno... Al menos tenemos... Una pequeña explanadita... Ay señor... Tengo miedo de cagarla otra vez... Como en el capítulo anterior... Quiero hacerlo por partes... Porque me da miedo también... Cagarla... Perder... Y... Y que todos los materiales... Pues se vayan a tomar viento... ¿Sabes? Once... Y doce... Perfecto... Vamos a hacer el horno... Rodeando todo esto... Se hace el horno... Y vamos a ponerlo... Aquí... Y también... Por cierto... Lo quiero aplanar todo esto... Para que sea... Más grande la isla... Y así... Si hay que construir... Para allá... O para allá... O para ahí... En caso que haya que construir... Hacia las islas... Pues vamos... Avanzando a medida... De... 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 De los episodios... Y también... Por cierto... Lo hago... Para que si... Nos vamos a poner a dormir... No caerme... Porque estoy aquí... ¿Sabes? La cama está aquí... Si me despierto aquí... Ha sido muy buena... A ver... Que no pasa nada... Porque siempre te despierta... Te sueles despertar... Un bloque al lado... Pero... Por si acaso... Yo no me fío... Vale... Aquí había algo para cocinar... Por cierto... Eh... No... Vale... Vale... El mismo... El juego... Entonces... Me acordé... Y empecé a instalar... El Skype... ¿Qué pasó? Que lo grabé... Y pasó lo que pasó... En el capítulo anterior... Toma ya... Esa rima... Entonces... Pensé... Vale... Pues puedo hacer... Varias series... De Minecraft... Con... Eh... Mapas... Se me están quemando... La mitad de los bloques... Pero no te quemes... No te quemen... Vale... Entonces... Si te gusta Minecraft... Y quieres ver más... Pues... Este es tu canal... Porque aquí vamos a jugar... A tope... Mapas... Supervivencia... Y demás... Creativo... Y supervivencia... No es solo supervivencia... Es creativo... También... Vale... De hecho hay una serie... Que se llama... Cómo crear... Una ciudad desde cero... Donde participáis vosotros también... Es decir... Me tenéis que decir... Los... Edificios que queráis que construya... Por ejemplo... El faro ya está hecho... Falta la casa... Y... Otro... Y... Que la casa también... Me dijo... Me lo dijo la misma persona... Que me dijo lo del faro... O sea... Me dijo dos ideas... Así que si tú quieres... Que construya algo... Me lo dices... No hay ningún problema... Otra cosa... También... Tengo... Instagram... Vale... Que si no me sigues... Lo dejo por pantalla... Donde... Pues... Puedes hablar conmigo... Si quieres... Por privado... Y ahí... Publico... Pues... Historias... Y cuando subo vídeo... Y cuando no... Las capas las estoy haciendo un poco mal... Hay veces que pongo una... Hay veces que pongo... No pongo ninguna... Hay huecos por ahí... Pero es igual... No pasa nada... La cuestión es no caerse... Y no perder otra vez... Como antes... Como en el anterior... Quiero poner... Una de piedra... Vale... Y luego... Tierra... Entonces... Madre mía... La que estoy liando aquí... La que estoy liando aquí... Esta serie... Va a ser... Eh... En plan... Directo... De... Del... Cámara... Es decir... Que todo lo que haga... Va a ser... Aquí... Vale... No voy a hacer nada... Fuera de cámaras... Para que... Veamos todos... El procedimiento... Pero... Planeta Minecraft... Si... Lo tengo que hacer... Fuera de cámaras... Porque si no... No avanzo nunca... Así que nada... Espero que te haya gustado... Si eso... Si le das un like... Suscríbete para más vídeos... Como este... Y activa la campanita... Para que Youtube... Te avise cada vez... Que suba un nuevo vídeo... Comparte... Que eso ayuda bastante... Y déjame en los comentarios... Que te ha parecido esto... Y si quiere... Si quieres... Que haga más cositas de estas... Pues... También me lo puedes decir... Si crees que voy a sobrevivir... Aunque de momento... Vamos bien... Si has llegado hasta aquí... Déjame un emoji... Del corazóncito... En los comentarios... O ponme lo que tú quieras... Así que nada... Nos vemos... En la próxima... ¡Chao! ¡Hala! He sobrevivido... ¡Yahoo! Reinventé una canción... Para llamar tu atención...